¡Hola, Jaco! ¡No! ¡Se ha malcriado, Victoria! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¡Ay, qué hermosos! ¡Qué felices! ¿Cómo han estado? ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, qué bonitos, moritos! ¡Hola! ¿Cómo te portaste? ¡Hola! ¿Cómo estás? 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 ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ok, Victoria! ¡No me trates así! ¡Ay, florera! ¡Sal de ese hermoso cuerpo! ¡Victoria! ¡Ay, Victoria! ¿Cómo te has portado? Baila, 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 baila. Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ok, ya la perdimos Oh, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está enojada con Jack? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Jacko? ¿Cómo se te ocurre acariciarla? Si ella no quiere en ese instante ¿Cómo se te ocurre? Victoria ¿Quién te está acariciando? Ok, pues ahora sí Ahora sí Ahora sí, en verdad Hola Hola Happy birthday, Victoria Muy bien ¿Tobie? Ay, qué bonita ¿Tobie? Victoria ¿Cómo te has portado? Cuéntame, ¿qué has hecho todo este rato que mamá no estaba? Ay, qué hermosos Qué hermosos Qué hermosos, queridos cariñitos Epa, qué hermosos No ayuda No, no está hamсяis Ay, qué hermosos